Con la diva, con el caballo, oye Vico, dime que pago, el fundamento lo pongo yo, dime Échale que no van a poder, conmigo no van a poder, con la diva no van a poder, nos vamos a aprender Échale que no van a poder, conmigo no van a poder, con la diva no van a poder, nos vamos a aprender No van a aprender, nos vamos a aprender, no van a poder, no van a poder, no van a poder, no van a poder Es tu problema si nos diste cuenta, si corres con nosotros puede que te pierdas En esta liga tienes que decirlo, usted tenga, venga, para que aprenda, Radio Emba, hablo con la cuina pa' los front tour Si churro grande es liga, no vente tú, quitaste tú, te quitan los pantalones, repartiendo cachimbasos pa' los masquillos Yo no me guillo, soy sencillo, no bonitillo, pero con mi lírica le corto el bombillo Avísale a todo el mundo que llegue con el martillo, sopita de sandunga pa' todo el corillo O a fuerillo, o sea ya cuando sea, le doy un call a la diva y la negra me vaquea Aquí la cosa se puso bien fea, llegó la peste que nos tambalea Échale que no van a poder, conmigo no van a poder, con la diva no van a poder, nos vamos a aprender Échale que no van a poder, con la diva no van a poder, nos vamos a aprender, nos vamos a aprender, nos vamos a aprender Debo alfa del teto, coge la orilla y hazme caso Sabes que yo soy la killer como Lebron James Siempre ando en liga heavyweight Ok, esto es pa' los chamatitos Llegó la diva de esta compañía del vico La cocorota no te asombre Esta fraca desde Londres tira como un hombre Échale que no van a poder Conmigo no van a poder Con la diva no van a poder Échale que no van a poder Con la diva no van a poder Lo vamos a aprender Lo vamos a aprender Lo vamos a aprender Lo van a poder Lo van a poder Lo van a poder Oye tú hablas cachorrito, ¿quién te pregunto? Así la sabrosura la pongo yo Con el sucorrocusuango de estos labores Pa' que escuchen, brinquen y lo flinquen, oh Baby, vamos a atacar la batichica con sus palmas Aquí no tienes na' que buscar Sabes que lo mío soy un criminal Si te metes conmigo vas pa' l'hospital A tu potrecito Toma Canela Tu calderito Candela Sigo jangueando en la calle entera Dando la excusa a la pochinchera Mira, vengo de la parcela con rabia No junte es con las labias Que esa es mi área Tu presencia no es necesaria Y te doy bien duro si me llevas las contrarias separated Echale Echale que no van a poder Con miemu no van a poder Con la diva no van a poder No 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 no... Con lo amestrate Échale que no van a poder, porque no van a poder, por arriba no van a poder, lo vamos a aprender, lo vamos a aprender, lo van a poder, no van a poder, no van a poder. ¡Hey, una más de la dìga a la caballota! ¡A la de papá! ¿Y qué pasó mamá? ¡A la de papá! ¡istanco la semilla dentro! ¡Respeta, respeta. No te equivoques, con la win!